Hey que onda que tal youtubers, bueno aquí volviendo con otro video gameplay de lo que es Mega Man X la guia al 100% A ver permítame poquito porque estoy escuchando, bueno así mero Bueno, con que nos vamos a enfrentar esta ocasión Va a ser con el mamut, si menos me equivoco Y a continuación va a ser con el pájaro Así que a unos por pasos, vamos a darle un click Vamos a ver, un click, un click Vamos a presionar el número 2 que está a ver si es mi joystick Si estaba checando los tiempos y a parecer me he cansado de hacer para derrotar 3 enemigos en cada video Por lo cual nos va a ir lo más rápido que pueda, verdad Vamos lo más rápido que podamos Debido a que tengo ahora si el desliz que me permite ir más rápido No es necesario derrotar a ningún enemigo, nos podemos ir así rápido Acá no pasa nada Bajamos, 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 nos vamos otra vez Vamos por aquí para encontrar en esta ocasión lo que es el primer corazón Porque no hemos agarrado ninguno Hasta donde se, verdad Bien, aquí tenemos lo que es el primer corazón En esta misión se consigue una parte también de armadura Más aparte también se consigue lo que es un tanque Que te permite almacenar la energía Vamos Ah, disculpen si oigo que me oigo como si estuviera gritando Pero eso es debido a que tengo en la música todo volumen lo que es en mis audífonos Y no lo acomodé a tiempo Por lo cual pues desafortunadamente tengo que casi gritar porque ni me oigo yo mismo Pero bueno, está bien, en cierta parte es mejor para que ustedes puedan escuchar Muy bien Vamos a darnos más prisa Aquí, este enemigo es uno de los más fáciles Vamos a darnos prisa Ya me hicieron bastante daño Vamos a darnos prisa No sé si ustedes se cansan de escuchar la música Pero pues yo la escucho de más Vamos a ver si este enemigo No, no me dio nada Pero de todos modos Casi por lo regular los jefes no me hace nada Vamos, vamos, vamos La verdad, la verdad Me estoy quedando sordo Con toda la música Todo volumen Para serles honestos He bajado un poquito Bien La primera cosa es que ni siquiera lo alcanzo a ver Vamos a atacarlo como si pueda Bien, ya sabía que iba a hacer eso Vamos a darnos prisa antes de que lance fuego Derrotamos, derrotamos Bien 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 Bueno, ahí va a venir ¡Layos! Otro ataque más y me mata Vamos a grabar Ya no acordaba que tenía el save state Es que uno se acostumbra a los juegos actuales Que ya no se puede hacer esto O sea, ya casi nadie juega tantos emuladores como antes Vamos a derrotarlo Vamos, vamos La verdad me estoy quedando sordo con la música Se oye muy fuerte Pues ya lo derrotamos No sé por qué Lo acomodé con la música Tan alto volumen De hecho no alcanzo a escuchar nada Ni siquiera sé si vayan a tocar la puerta O algo así Ya que iba a venir un primo Para poder jugar Super Smash Rush Para Wii U Voy a dejar lo que es mi código amigo Para que me vayan agregando La gente que quiera agregarme Se lo voy a dejar ahí en el video Y en la descripción del video Ya que pues como sabrán Yo juego más Wii U Que otros tipos de consolas Ahora nos enfrentaremos a este enemigo Aquí encontraremos lo que es también Ahora sí Una parte de armadura Y un corazón Por lo cual Aquí pues no hay tanta prisa También nos vamos a encontrar Con un tanque Que nos ayudará Más adelante Enfrentarnos contra Sigma Ya que yo te voy a empezar De todo un tazigo batallando Para enfrentarme Contra este Sigma ¿Podré derrotar los Sigma De más actuales? Me caí Perdón Fue un descuido mío Pero bueno Ni modo Vamos Aquí Aquí está el corazón A simple vista De hecho Está aquí comienzo No tienes que ser tanto rodeado Como en las otras misiones Que tienes que ir de esto Que requieres otras cosas Aquí lo único que sí requieres Es las botas deslizantes Para llegar allí Aquí te deslizas Saltas y Voila Llegas por el corazón Listo Vamos por acá Y vamos a intentar Nosotros Es lo que les decía Que los enemigos Vuelvan a aparecer Vamos 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 Me puse el micrófono Casi ¡Layos! Me descuide Es como les digo Que tengo la música bien alta Me tengo que acomodar Los audífonos En una forma En que no me moleste Los oídos Debido a que Pues si me fastidia bastante Digo La música de antes Pues se las ponían Todo volumen No nos regularizaban Para que se escuchara ¡Adiós! Aquí vamos a encontrar Lo que es el tanque El primer tanque Que vamos a tener Y la armadura Va a ser el casco En esta ocasión Aquí Bueno Vamos a derrotar Lo que es este Aquí nos vamos a ir Hacia arriba Aquí saltamos Aquí saltamos 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 Y aquí tenemos Lo que es el primer Tanque Vamos a bajar Y vamos a saltar Está a punto Estamos a punto Claro que no me gustaban De esos juegos De antes Que si te caías Pues ya valió ¿Verdad? Y te regresaban Desde un principio No como ahora Que saltas y ya Pues se queda guardado Pareciera como un simple Safe state Pero un poco más pirata En las versiones Más actuales Y adivinen que También voy a hacer Guías Voy a hacer la guía Completa de todos Los Megamans Que se puedan menos A excepción De Megaman X7 No me dan ganas De hacer los primeros Megamans Pero esos casi No tengo experiencia Ya que el único Megaman que he jugado Así sin que lleve X Es el Megaman Megaman 7 Creo Que está también Para Super Nintendo Y pues Bueno Vamos a agarrar La primera armadura Que es el casco Bueno la segunda armadura Aquí requieres Lo que es esta técnica Del mamut Para quemar este lugar Una vez quemado Pues vamos Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos vamos Bien Entonces entramos Y aquí vamos a tener La armadura del casco Vamos vamos Bien Esto me permite Esto me permite destruir Cosas así como rocas O cuando me llegue Un golpe por la cabeza No va a hacerme Tanto daño No es por aquí Vea Vamos Subimos 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 Y estaba calculando Los tiempos Y me fallo Vea Aparece nada más Va a ser hasta aquí Este video Pero no importa Como quiera Algo es algo Al principio No tenemos que batallar Tanto Vamos Aquí no vamos a batallar Tanto Vamos por aquí Por aquí Y aquí nos enfrentaremos Contra el primer enemigo Bueno el tercer enemigo O cuarto Es el cuarto En realidad Que es el pajaraco 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 Que diga Que es una molesta Para muchos Debido a que Este tiene La mendigabilidad Siempre estar escapando A cualquier momento Al principio molesta Por estas cosas Que te lanza fácilmente Con sus alas Hasta quien sabe donde Vamos Aquí Ah no Aquí es lo que molesta Que haga esto Más a continuación Como en el Mega Man X5 Vuelve a salir otro enemigo Similar Solamente que Este tiene cara de perro Y tiene alas No se que es Que tipo de animal será Ya que los enemigos De Mega Man Por lo regular Todos siempre son así de Como se puede decir De animales O sea Pues aquí podemos ver Que nos enfrentamos Primero contra un pingüino Luego un mamut Y luego ahora Nos enfrentamos contra un pájaro Que es lo que me caía Más cuando Todo tenía en Super Nintendo Que lanzaba esos pajarillos Lo que nunca supe Si es hombre o macho Esta cosa Vamos a rotarlo Y listo Bueno amigos Hasta aquí fue el video Vamos a esperarnos Al otro capítulo Espero hacerlo hoy Porque también tengo planeado Seguirle la guía Del Network Super Mario Bros Para Wii Entonces pues hay que esperar A ver que onda Espero hacer un video A continuación Pues de esto Para seguir con la guía completa Ahorita pues fue todo Este Aquí va a salir el código Por si quieren seguir conmigo La habilidad Pues sabemos que es la del tornado Este es el código Para que vayan junto conmigo Bueno Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!